Toda la creatividad Ágilmente, corazón Solo lo impensado es imposible No desconfiar de todo Sino estar dispuesto a todo opuesto Paciencia, ciencia de la paz Debe ser la herramienta eficaz Cuando nos falta creatividad Que cuanto menos lo pensés Menos límites te pones Y es más fácil volver a nacer De las cenizas del pasado Sentado en las rodillas De un eterno atardecer Te pasará por el costado Un arco iris al lado Y vos en la orilla Sin mojarte los pies Cambiar patrones de conducta No asustarse si hay uno que erupa Habiendo tantas cosas que asusta Dormir con la almohada en los pies No gritar sin contar hasta diez Y pasearse descalzo una vez al mes Tomar caminos que no conduzcan a Roma Tomarme algunos tramas con más naturalidad Confiar en que el destino se desviste por tu aroma Y aprender a encontrarnos En la diversidad En la diversidad En el punto exacto donde se unen los extremos En un punto nuevo Donde nada es tuyo Donde nada es mío Donde todo es nuestro La creatividad 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 Tomar caminos que no conduzcan a Roma Cambiar de humor el día cuando escucho tu canción Confiar en que el destino te satine por tu aroma Confiar en mí ágilmente Y en mi fiel corazón La creatividad Creatividad La creatividad Creatividad Donde haya menos competir, más compartir Y donde decir mucho, si en verdad mucho decir Que lluevan mis ideas, que las tenga que escribir Jugar a ser creativos La creatividad 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 La creatividad 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!